Un nuevo proyecto con más torres de energía llegará al departamento de Risaralda y también afectará a la zona rural de varios municipios. Así lo dice una denuncia del concejal Rodrigo Toro del municipio de Santa Rosa de Cabal, quien dijo que una empresa adelanta ya estudios para la instalación de unas nuevas redes. Esto dijo el concejal Rodrigo Toro de Santa Rosa de Cabal, quien afirma que serán instaladas torres en 270 kilómetros. Bueno, preocupados nos encontramos los ambientalistas y las personas, las fuerzas vivas ambientales del municipio de Santa Rosa de Cabal frente a lo que sería una amenaza para nuestro Parque Nacional Natural de los Nevados. Una transnacional llamada Alupar, a través de su filial colombiana, transmisora colombiana de energías, cumpliendo una licitación de la UME, de la Unidad de Planeación Mineroenergética de Colombia, estarían construyendo torres de energía, 270 kilómetros de torres de energía y estarían interviniendo 6.565 hectáreas de nuestros páramos, de nuestro Parque Nacional Natural de los Nevados, es decir, afectando contra la sostenibilidad ambiental, yendo en contra de todo lo que nosotros hemos querido preservar y conservar, como lo son nuestros parques nacionales. Un grupo en el municipio de Santa Rosa de Cabal busca que la autoridad ambiental no dé el permiso para esta empresa. En este momento se encuentran los estudios, la Geoma, que es la empresa que está haciendo la consultoría, está haciendo los estudios, son tres alternativas que ellos tienen de construcción, de las cuales la que les ahorra más recursos económicos a la transnacional es la alternativa número tres, que compromete a Santa Rosa de Cabal, compromete nuestros parques naturales, compromete nuestro páramo, y serían 6.000...